qué notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que mis chateles el día hoy nos encontramos en el municipio de condega que es uno de los municipios del departamento de estelí y el día de hoy les vamos a dar un tour por este hermoso sitio de acá del norte de nicaragua llevarles un poco de la historia y también enseñarles lugares muy interesantes que ustedes tienen que visitar siempre que estén cerca de condega así que espero que estén listos mis chateles empezamos la ciudad de condega fue fundada el 9 de junio de 1962 en la segunda ciudad de más importancia en el departamento de estelí su fundación se debe a la destrucción y saqueo del poblado de nuestra señora de la asunción de segovia que hoy es ciudad antigua lo que motivó la migración de sus pobladores hacia el sur producto de la cual se forman los pueblos de vía vieja pueblo nuevo condega y ocotal el nombre de condega significa en lengua chorotega pueblo o tierra de alfareros bueno chateles y ahora estamos en el parque 14 de junio sea el parque central de acá de condega decirles que es un parque muy pintoresco un parque muy hermoso cierto está un poco deteriorada la pintura de algunas de las paredes pero en un sitio muy interesante que ustedes tienen que necesitar hay una gran cantidad de pobladores en este parque me imagino de que se ha de mantener así prácticamente todos los días y lo más importante que la mayor parte de las personas se andan cuidando se andan resguardando con su mascarilla ustedes saben que yo grabando pues me la quito un rato y me voy a un espacio donde no haya muchas personas pero es importante que nos cuidemos y pues si chateles un parque muy bonito que ustedes tienen que venir a visitar y que ustedes tienen que conocer acá en el norte de nicaragua miren chateles esto está aquí en el parque central de condega no sé si es el mapa del valle de condega o si hay un valle que se me condena pero como que falta información o sea no saber qué es lo que estás viendo y cómo informar a la persona que tenga interés de saber esto o sea me encantaría que usted me digan en los comentarios qué es en realidad esto el mapa de que con la representación de que ustedes se preguntarán por qué en el parque de condega hay mucha vacía lo que pasa que en una comunidad que se llama dukuale se trabaja lo que es la artesanía y hay mucha variedad de artesanía hay artesanos de gran calidad en esa comunidad muy interesante que el parque de condega pues trata de mostrar esa historia y sacar sacar pecho de sus grandes artesanos que viven en este bello municipio y Gracias por ver el video. Miren Chatelle, este puente está aquí sobre la carretera panamericana en Condega. Pareciera como que no sirve o qué, porque casi nadie lo usa. O sea, yo veo que la gente se pasa por abajo. ¿Será que no sirve Chatelle o qué piensan ustedes? Gasto inoficioso de la alcaldía de Condega. ¿O será que lo usan los estudiantes del Instituto Público? No sé si ustedes me lo pueden decir Chatelle en los comentarios. Y bueno Chatelle, uno de los sitios turísticos que usted tiene que venir a visitar siempre que ande por estas tierras de Condega es el mirador El Avión. Es un sitio que a pesar de que parece que está abandonado, pues te da la oportunidad de tener una vista genial de este hermoso pueblo. También tienes la oportunidad y te puedes fotografiar con el avión que está acá. O sea, yo en un video anterior les hice un poco de la historia de cómo llegó este avión acá. Así que se los voy a dejar en la descripción para que conozcan un poco de esta historia. A pesar de que hay un cafetín acá en este sitio, pues parece que no está en funcionamiento. O la hora en la que nosotros andamos no están atendiendo. Pero sería genial autoridades del municipio de Condega que le den un poco de vida a este sitio hermoso. Para que el turista nacional e internacional venga a disfrutar de este hermoso lugar. Bueno Chatelle, sí están abandonados. Pues nos comentaron, sí están abandonados. Sería genial como lo dije al inicio. O sea, las autoridades darle vida a este lugar porque es un sitio muy interesante. Pues miren Chatelle, nos comentan que el cafetín es acá en la parte de abajo. O sea, en la torre nunca ha sido, solo es un atractivo turístico. Abren de sábado y domingo de las 2 a las 10 de la noche. O sea, si a usted le interesa venir a pasarla genial aquí en este mirador en Condega. Sábado y domingo de 2 a 10 de la noche. Algunos datos curiosos acerca del avión que está aquí en Condega. Fue derribado en el mes de abril del año de 1979. O sea, este avión pertenecía a las Fuerzas Armadas Nacionales. O sea, a las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. Ya ven cuántos años tiene el avión de estar en este cerro. O sea, ya es parte del patrimonio de la cultura y de la historia del pueblo de Condega. Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. miren chatele este es el santo patrón de condega san isidro labrador así como es costumbre en este canal chatele les vamos a dar un pequeño tour por la parroquia de aquí de condega para que la conozcan por dentro y se den una idea de cómo son estos templos hermosos de acá del norte de nicaragua y 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 bueno mi chatele este ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado que les haya encantado ya sabes comentame que te pareció el municipio de condega que te pareció este este hermoso este hermoso sitio de acá del norte de nicaragua compartilo con tus amigos para que conozcan estos bellos pueblos que vale la pena venirlos a visitar así que ya sabes suscribite para que no te pierdas un nuevo vídeo y seas parte de la aventura de acachimba nos vemos en la próxima